Hola a todos, aquí Ramón en el siguiente capítulo de Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Continuemos. En el último episodio nos infiltramos en la empresa esta de Kamishiro y... Es posible que robásemos ropa interior. En este episodio robaremos más ropa interior. Vale, no. Me quedé sin espacio para los Digimon después de las evoluciones y estas cosas. Eso sí que me acuerdo. Y entonces dejé algunos para que se entrenasen en el potencial que tenían por ahora. ¿Verdad? Alpha está ahora al nivel 52, que es mucho más alto del que tenía. Y tiene algo más de velocidad y supongo que de ataque. No creo que le quedase mucho potencial a él ya, porque era solo cosa de unos cuantos puntos de vida que le sobraban. Tenemos a Lucy, que ahora debería tener más velocidad. Ah, pues que poca. Bueno, sí, solo tenían la máquina de correr, no esperaba demasiada. Pero bueno, tiene 65 de inteligencia. Antes me parece que tenía más o menos lo mismo de ataque que de inteligencia. Hay bastante todavía por mejorarle y todavía le quedan algunos puntos de vida. Pero supongo que no compré suficientes objetos como planeaba. Aquí tenemos a Omega, que ahora también tiene algo más de velocidad. Ah, este sí que se le nota. Ah, no, tiene más o menos... casi casi, ¿eh? No se le nota tanto. Y eso que a este le quite un montonazo de vida. Pero bueno, tiene un poquito más de ataque, tiene un poquito de inteligencia ahí que no debería tener, creo. Pero ya arreglaremos eso en el futuro. Tenemos a la monja Buenorra de blanco, que ahora como veis tiene 79 de inteligencia. De hecho, creo que tenía más o menos eso desde antes. ¿Cuánto tenía de inteligencia subida antes? No sé. La dejé en dos entrenamientos que le deberían haber dado inteligencia. Así que en principio... Ah, y en un sitio que tenía una máquina de correr. De ahí el velocidad 1, me parece. A él no lo entrené. A él no lo entrené. Tengo a Pajaroto en el equipo porque es neutro. Y me activa varias habilidades de estas de hackeo. Porque no puedo tener al resto del equipo porque no me caben. Así que Flair no está. Creo que falta alguien más aparte de Flair, pero no estoy del todo seguro. ¿Quiénes me faltaban? A ver. Flair... ¿Alguien más? No. Bueno, y el resto, cuando subían de nivel y tal, pues los fue evolucionando para que tengamos más... Para que tengamos más estados que leer en el próximo directo de preocupándonos con Digimon. Muy bien, pues vamos allá. No me acuerdo muy bien de en qué nos habíamos quedado. En el sentido de qué querían que hiciese. ¡Oh, mierda! Estoy en un sitio. Uy, qué bajita es. Pensé que era más alta. Estoy aquí porque vine a... ¡Mierda! Estoy aquí porque vine para ir al sitio ese del Digilab o estaba ahí porque tenía que ir para algo. O sea que te dije que no te preocuparas. ¿Pero qué crees que está haciendo Nokia? ¿Estará aún buscando aliados en Kaulún? ¡Seguramente! ¿Quieres que vaya, verdad? Voy a comprobar que no haya una de estas por aquí. Vale. Quiero que busques algo valioso en Kaulún nivel 1. ¿Merece la pena hacer esas...? ¿Merece la pena hacer estas misiones cutres que me dieron investigando? Todos los demás están cerrados. Vale. Voy a ir a Kaulún. Pero voy a ir al Kaulún alto. Porque... ¡Ah! Probablemente sea allí donde está la cosa. Vale. Kaulún 4. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Se me ha abierto ya esto? No. Sigue habiendo un señor ahí. Bueno, pero ya puedo hacer el nivel 4, ¿eh? Con los Digimon que tengo y tal. No debería haber problema. Vale. Igual debería estar más abajo. Ah... Igual debería estar más abajo. Antivirus. Genial. El modo incógnito no impide que me aparezcan enemigos, ¿verdad? O sí. Porque sería la hostia si es que sí. Pero no creo. Vale. No creo que vaya a haber nada por aquí. No os voy a mentir. Creo que aquí arriba no hay nada. Vale. En esta fábrica no se fabrica nada. Bajemos. Venga. Pues me lo he estado pasando muy bien con tanto el Digimon como el Pokémon Arceus. No os voy a mentir. Había muchas otras cosas que me apetecía hacer o que tenía que hacer. Pero la verdad es que me alegro de estar haciendo estas porque, como digo, me lo estoy pasando muy guay. La verdad, no hay queja alguna. O sea, podría haber metido a Flair en el equipo y haber dejado a Tóxica porque así seguía subiendo de nivel que ya tiene que llegar como al 60, creo que era, para evolucionar. Pero entonces se me desacompasaban demasiado porque no me van bien los atributos. Mirad. Tengo datos, virus, vacuna, 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 datos neutro. Pero si hubiera quitado ese virus y hubiera puesto otro datos, no estaría ayudando demasiado. Tengo dos datos, tengo tres vacunas, un único virus y un neutro que no va a luchar. Así que, bueno, podría luchar. Está medio entrenado, de hecho. Dejadme que lo mire. Digimon. No, no, aquí no. Ajustes. Pajaroto. Eso, no debería ser débil. ¿Tiene algo mejor? No. Tiene vacío sónico 2, pero también tiene el 3. Tiene una aceleración que quizás sea mejor que Antídoto. Nunca me han envenenado, creo. Y tiene la serradiante, no tiene nada mejor. A ver, no lo he entrenado demasiado, pero ya lo veis. Tiene nivel máximo 99, algo es algo. Tú 53, exacto. Ese fue uno que me dio muy buen servicio, pero que no estuve subiendo ni bajando ni nada. Vale, sigo sin ver a Nokia y eso me está preocupando. Igual debería empezar desde el principio, tío. Bueno, mira. Vamos a hacer una cosa. Yo sigo avanzando. Y si al final veo que no está por aquí, siempre estoy a tiempo de usar uno de esos objetos de teletransporte, que tenemos bastantes y casi nunca los uso. Y con suerte, pues eso. Vale. Cuento ascensor, macho. El pago de comunidad debe ser altísimo. Uy. Venga. Estos últimos días no he podido dormir prácticamente nada por los temas estos de casa y tal. Me está afectando al organismo, ¿eh? No os voy a mentir. Estoy un poquitito medio muerto. Pero bueno. Si he sobrevivido hasta ahora, seguiré sobreviviendo, ¿no? La dosis no hace el veneno, ¿verdad? La frase era así, ¿cierto? Vale. Pues creo que me estoy acercando al final de esta zona. Y no... No, aquí fue donde me enfrenté al flamedramón aquel. Mierda. Fuera. No me tiene... Ninguna pinta en absoluto de que vaya a ser por aquí. Pero... Pero hostias, no me tiene ninguna pinta de que vaya a ser por aquí. Punto. ¿Por cuál de estos baje? Creo que por el de la izquierda. Pero es que aquí no hay nada. ¿Dónde hay una salida? Es que me quería sonar que por aquí a la izquierda, arriba, había una salida. Pero he estado ahí y no había nada. Así que o me he saltado la salida, que es muy probable, o este es el final de este sitio y ya está. Salir. A ver. Nada, pero estoy cada vez más convencido de que voy a tener que ir desde el caulún de abajo. Seguramente me dijeron algo al respecto, ¿sabéis? Pero como no me acuerdo... Nah, yo no veo un camino por aquí, ¿eh? Voy a... Voy a usar el objeto. ¡Venga! Objetos... Tengo que hacer más mierda encima. ¿Te teletransporta? ¡Uh! ¿Solo tengo cinco? Ah, porque me daban portales de huida, que escapan de una batalla. Vale, vale, vale. Debería comprar más de estos, ¿eh? Pensé que tenía más de esos de los que tengo. Vale. Fue fail. Pero... Que voy a tener que ir de uno en uno, tío. O sea, me da... Me da una pereza muy fuerte ir de uno en uno, ¿eh? No os voy a mentir. Pero a ver, siempre nos encontramos con ella en el parque este infantil que hay aquí delante. Estaba aquí al principio del vídeo, tío. Soy lo peor. Así que a lo mejor hay suerte y ya está ahí. No, pero casi. Mierda. Bueno, o sea, bien porque lo encontré. Mierda porque perdí tiempo yendo a otro sitio. Habla conmigo. Eres amigo de Aquino, ¿verdad? Aquino, Aquino. Tengo que pedirte algo. Es cierto, eres el Saber Sleuth. Enviaré los detalles del caso a tu oficina. ¿Quieres ligar con ella? Dí que sí. Tengo un caso para ti. Envíe los detalles a tu oficina. Bueno. Bueno, si hay algo que a mí me gusta es dar vueltas de un sitio para otro constantemente a donde ya había estado antes. Bueno, sí. Si no me gusta, la verdad es que lo hago mucho, ¿no? Lo hago muchísimo como para que no me guste. Venga. Vámonos de aquí. Cerrar sesión. Ya estará aquí. Aquí. Joder. Se me va a llenar. Bueno, ya está más o menos llena, ¿no? La zona. Entrenador rebelde, Yasu. Quiero ayudar a Aquino, pero me siento totalmente impotente. Necesito viagra. Vale. Le daremos toda la brigada que podamos. Toda la viagra. Leí brigada ahí, me lié. Lo que no sé es a dónde ir para hacerlo. ¿Cómo va el caso? Espero que te las estés arreglando bien para resolverlo. Buena suerte. No me ayuda nada. Vale. Decía que la zona era el parque este de Kowloon. Así que supongo que volveré a él y me quedaré tan pancho. Vale. Igual ahora, después de haber mueto y cogido la cosa, al volver una vez más a hablar con él, me diga lo que quería realmente. Y este sistema de juego, ¿veis? Lo veo fallido. Este sistema de las peticiones y tal, quizás tener en el Digibyce un punto desde el que aceptarlas o algo así, habría solucionado gran parte del problema. ¿Has venido a verme? Sí, por primera vez en la vida. Gracias, soy un novato de los rebeldes. Me llamo Yasu. Me pondré con los detalles del caso en un momento, pero primero hay algo que quiero comprobar. ¡Esas manos! Vale, sí, era su nombre. Básicamente necesito saber si eres un miembro de los rebeldes. ¿Qué eres? ¿Qué no eres? Depende cuánto dinero tienes. ¿Qué quieres decir? Eso suena un poco ambiguo. Aquino no te ha mencionado, pero parece que quieres unirte a los rebeldes. No me ha mencionado, pero si soy el vicepresidente ejecutivo. Así que por favor, sigue cuidando de Aquino. Ese es tu deber. Fuiste tú quien la cambió. Es lo mínimo que puedes hacer. Entonces sí que te he hablado de mí o lo estás deduciendo. Si dejas que se ponga en peligro, ¡jamás te lo perdonaré! Y bueno, yo la amo, así que... No creo que la conozcas lo suficiente como para amarla. ¿Eh? ¿Amor? Tu amor. ¿Qué quieres decir? Vale, la he pifiado. Me gusta, pero tengo miedo de que me odie y trato de evitar el tema. Por favor, no te burles de mí. Le estoy diciendo en serio. No sé qué voy a hacer. Hay rumores de que algunos de los hackers que aquí no han invitado a unirse a nosotros tienen algo en su contra. Yo no tengo la fuerza necesaria. Si pasara algo, quiero que protejas a Aquino. Gracias, Aquino está ahora mismo en Kaulun nivel 1. Tranquilo, la protegeré y follaré en tu nombre. Gracias. ¡Espera! ¿Qué? ¡Joder! Vamos ya. Dijo Kaulun nivel 1. Yo leí Kaulun nivel 1. Enter. No puedo entrear. Hay una barra de poder. Dijo Kaulun nivel 1. Estoy seguro de que leí Kaulun nivel 1, gente. Esto es Kaulun nivel 1. Así que tiene que ser aquí. Por favor. Por favor. ¡Ah, coño! ¡Qué susto! Me moría de miedo ya. ¡Vamos ya! ¿Este es el de antes o es uno distinto? Vigila el secreto desde lejos. No dejes que te descubra. ¡Ja! Como suelo hacer... Digo... Lo intentaré. Si ocurre alguna emergencia, ve a ayudarla. Tranquilo, soy enfermera. ¿Qué? Pero procura que no te vea. Así se comporta un hombre de verdad. Escondiéndose y mirando a su chica desde lejos. No me termina de cuadrar. ¿Qué? ¿Cosa? Es por su propio bien. Es más como una protección encubierta. No te preocupes. O sea, que ella está haciendo lo mismo con otra persona. En fin. ¿Quieres unirte a los rebeldes? Sí, ¿verdad? No habrías aguantado tanta charla si no te picase la curiosidad ni un poquito. ¿Por qué debería unirme a un grupo tan siniestro? ¡Hazlo por Eden! ¡Por los Digimon! Esos problemas seguirán existiéndome una o no. O sea, que eres altamente ineficiente. Y de todos modos, soy la única persona que podría cambiar las cosas. Nunca he sacado buenas notas en la escuela. No tengo novia ni trabajo. No hay forma de que solucione nada. ¡Eso no importa! Llegará el momento en el que nosotros y los Digimon necesitamos toda la ayuda que podemos conseguir, incluso aunque sean cosas pequeñas. Podría estar muy guay una última batalla. Estilo Vengadores Endgame. Que vamos a perder. Y hay ahí... ¡Por tu izquierda! Y miro y vienen todos los del ejército. De esta muchacha. Además, si te unes a los rebeldes estos no te mejorarán. ¿Qué? Así tendrás novias, te encontrarás a trabajo. ¡Nokia les estás vendiendo! Esto es como los NFTs. No te venden el producto en sí. Te venden una comunidad, un estilo de vida. Te venden el futuro. Es una timadora de tres al cuarto. ¿En serio? Pues no tengo ni idea. Cada uno consigue diferentes resultados. Los efectos adversos también incluyen ceguera y maneos. Pero yo creo en ti. ¡Puedes hacerlo! Creo en ti. Ha pasado mucho tiempo desde que escuché a alguien decirme eso. Bueno, la verdad es que si te pones así... Vale, decidido. Me uniré a los rebeldes. ¡De verdad! ¡Genial! ¡Gracias! Bueno, por ahora parece que va bien. Increíble, es genial. Aquí nos acerca la estrella de tu película. El protagonista de tu corazón. Yasu. Próximamente en cine. ¿Qué? ¿Cómo? Vale, por fortuna no ha mirado hacia aquí, así que no nos ha visto. En realidad, ahora es que lo pienso. Eres muy guapa. Estaría bien que saliese con la líder. Eso podría ser un problema. ¡Ese imbécil se la está jugando! ¿Cómo se atreve a tirarle fichas aquí, no como si nada? Voy a poner fin a su miseria. ¡Le voy a partir la cara a ese tío! ¿No estamos aquí para protegerla? Eso hay que detenerlo. ¿Qué? ¡Déjame, Rangu! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Soy el vejésimo! ¡Que te calles! Esto es genial. Voy a decírselo a todos. Tienen que saber que he hecho migas con una tía buena. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No! Una tía buena, dices... ¡Nokia! ¡Nokia, lo has conseguido! ¡Sí, por lo visto! ¡Sí, por lo visto soy una tía buena! ¡No! ¡No, digo que lo has reclutado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me convirtió! ¡No me convirtió! ¡No me convirtió! Esto es entretenimiento japonés. Así que lo que necesito es probablemente pene. Falta de práctica, tal vez. Falta de práctica, tal vez. Sí, la verdad es que yo tampoco... Solo necesitas un poco de... Solo necesitas un poco de motivación. ¿En serio? ¿Motivación? En fin, quedarse aquí dándole vueltas al asunto no servirá de nada. ¡Tengo que reclutar más hackers! ¡Vamos! ¡Oh! Bueno, por lo menos no se está metiendo en grandes líos. ¡Aquí no es tan valiente, tan dispuesta! Estoy totalmente enamorado de ella. ¡Se va! ¡Tengo que protegerla! Parece que Nokia se dirige a Kowloon. ¿Nivel 2 o...? ¿A dónde? ¡Uy! ¡Digela! ¡Hora de un reto! Tú te hagas ya si yo te la meto. ¿Quién es el mandamás de la agencia de detectives Kuremi? ¡Kyoko Kuremi! ¡Mata yo si algo! ¡Uy! Que mis amigos también me quieren. ¡Ah!... El de tráfico está de vacaciones y me ha pedido que ocurra una urgencia. ¿Qué haces? Estoy dando una vuelta por la ciudad ahora que estoy libre. Te he mandado unas galletas. Creo que son las que te gustan. ¡Hostia! Como en Stardew Valley. Llegarán en unas semanas. En unas... En unas semanas. Salvo que sean galletas precintadas. Si son caseras, en unas semanas se van a ir a la mierda, ¿no? Me van a llegar resesas e incluso quizás podridas. Vale. Yo estoy basándome en que ella estaba aquí y desapareció y yo estaba en la puerta y no me vio. Así que voy a confiar muy fuerte en que haya ido a Kowloon nivel 2. Dijo, parece que va a Kowloon. Y es en plan, pero en Kowloon ya estamos. Así que eso. Si no está aquí, pues iré por el ascensor, supongo. Antes de seguir, voy a ir directamente al ascensor. A ver qué pasa. ¿Sabéis? Porque igual, igual. Vale. ¡Ascensor! ¡Asciéndeme! Seré súper vice-director ejecutivo. No está aquí. ¡Mierda! ¡Vale! ¡Vale! No sé a dónde ha ido, pero... ¡Mierda! ¡No hay un pero! No sé dónde ha ido. Esto es malo. ¡Uy! Que estoy subiendo. ¡Mierda! Pensé que estaba bajando. Vale, entonces era por el lado de la derecha. Pues nada. Vamos a probar a ver qué pasa. Le he dado al botón que no era. Antivirus... ¿Eh? Ah, porque en esta zona no hay encuentros, es verdad. Aquí. Le he vuelto a dar al botón que no es. Soy estúpido. Antivirus. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En algún lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, tiene que estar esta tía y un galgo corredor o algo. No sé dónde está... ¡Vale! Me dijeron Kowloon. Es que en Kowloon ya estoy. Y yo estaba en la puerta que lleva al Kowloon nivel 1. Así que lo lógico sería que haya ido a Kowloon nivel otro. ¿No? ¿O estoy yo loco? ¡Yo estaba en la puerta, tío! O sea, si lo que ha hecho ha sido salir, no tiene ningún sentido. Así que... Eso. Confío... Es que no tiene ninguna pinta de que esté por aquí. Vale, esta era la zona que estaba recordando antes cuando... Cuando llegué al callejón sin salida. Que te lleva como a la izquierda, ahí hay cosas y tal. Pero... ¿Por qué iba a estar ahí? A ver, reclutando gente. ¡Oh! Y a lo mejor debería haber hablado con la gente. Aunque no tuviesen bocadillo, quizás sí que tengan algún diálogo nuevo. Se me veía raro porque normalmente cuando tienen diálogo tienen bocadillo. Pero a lo mejor, ¿sabéis? Tenían un diálogo de... ¡Ay! Pues ha pasado una chica por aquí. Se fue hacia la derecha. No sé, igual soy yo esperando demasiado de la vida, pero... Vale. Allá vamos. Dime que estás aquí, tía, por favor. No he estado tan desesperado por encontrar una tía desde la sequía de tías del 83. Vale. No, este es el final del sitio. ¡Mierda! Aquí pone busca caolún nivel 2. Por una vez mirar eso me ha ayudado. Ahora estamos en caolún nivel 2. ¿En qué parte de caolún nivel 2? ¡Oh! ¡En la izquierda! Creo que había un cruce y fui hacia adelante, hacia la derecha y... No, en la izquierda era donde estaba el... ¿Me cago en la...? ¿Dónde podrá estar? Claro que sus movimientos tampoco se están basando en ninguna lógica que yo haya descubierto. Pero si está en el nivel 2, tiene que estar por aquí. No, no, sí. Sí que había un... Mira, voy a hablar con este chico. Y ha dicho que los demons se han disueltos. ¿No es verdad? ¿No borraron todas sus cuentas o algo así? No me creo que hayan ido tan lejos. ¡Zaxon es brutal! ¡Yugo es aterrador! O de aquí venía yo. Todo es igual. Creo que yo vine de aquí. Pero como sé que en el pasado estuve aquí, pues en realidad no estoy seguro. De verdad, de verdad que la estoy buscando... Vale, esa era la parte de arriba en la que estuve hace un momento. Por eso me sonaba. Vale, pero esto confirma que ha habido zonas de columna nivel 2 en las que no he estado. ¡Juego, por favor! ¡No vas de esto! ¡Sé sincero! ¡No es tu rollo! Vale, así que agárrate fuerte a esta. Estoy en nivel 3. ¿Desde cuándo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en nivel 3? ¿Por qué estoy en Kaulú nivel 3? Yo estaba seguro de que estaba en Kaulú nivel 2. ¿Cuándo he subido? ¿Cuándo coño he subido? ¿Me cago en la puta? ¿Estabas seguro de que estaba en el nivel 2 cuando he subido? ¿Qué ocurre? ¿Ves correcto? Nada mal. Me sorprendió. ¿Cómo sabía uno de tus advertivos cuando mi contacto me dio uno? Es droga. ¿Es precios clave para los detectives o quieres ir a controlar el tráfico, eh? ¿Estaba seguro de que estaba en nivel 2? Ahora estoy en nivel 2, ¿no? Porque antes estaba en el 3 y he bajado. No me jodas. ¡Cabrú nivel 2! Vale, vale. Vale, señores. Pero sin diálogo nuevo. Nunca sigue muy rápida. Seguramente tener el Pokémon de todos los tipos se lo vas a pasar mal. No, si ya. Es que me está costando, eh. Conseguir los de los tipos que necesito. A ver. Y lo peor es que me he pateado todo Kaulun nivel 3 y lo siguiente después de esto va a ser patearme Kaulun nivel 3. Ya veréis qué risa. Bueno, por lo menos puedo ir a la zona de la izquierda para ver si ella está en la zona de arriba, que es la que se tarda en investigar. Vale, esa puerta de ahí debe ser. Seguro que hay una forma de correr, tío, y que yo no la conozco. Seguro que hay una forma de correr súper rápido y yo no la he descubierto por capullo. Vale. Vamos ya. Esperaba tener más historia, no os voy a mentir. Quería distraerme un rato con la historia. Por otra parte es bueno porque tampoco tengo la garganta muy allá. Pero más que nada es el ánimo lo que me está jodiendo el cuerpo. Bueno, no. Tener el cuerpo mal me está jodiendo el ánimo. No sé hablar. Llevo muchas horas sin dormir. Vamos allá. Y tener estos tramos en los que nada me está distrayendo no me ayuda. Oye, ¿quieres unirte a los rebeldes para ayudar a proteger a los Digimon, por favor? Entiendo tus sentimientos hacia los Digimon, pero... Sinceramente, dudo que los rebeldes sean capaces de cambiar nada. Eso depende de cuánto nos esforcemos. Pero el equipo acaba de fundarse recientemente, ¿no? No sois rivales para los de Daxon. Pues somos o no, tenemos que intentarlo. Tenéis que intentarlo, ¿segura? Sí, porque si no, no importa cuánto tiempo pase. La situación de los Digimon no cambiará. Ahí tienes razón. Oye, oye, oye. Espera un momento. Tú eres la chica que he estado pidiéndole a los hackers que se unan a ti, ¿verdad? ¿Quién eres? Oh, espera, para. Yo no quiero meterme en estos líos. ¡Alto, para! Vale, este va a ser mi rival. ¡Bien! No habrá que ir a caudlo en nivel 3. ¿Quién eres? Has dejado que se escape el tipo al que estaba intentando reclutar. No, no me conoces porque eres una forastera. ¿Una forastera? Soy temido, odiado, despreciado y rechazado por toda la comunidad de hackers. Pues una... Una de dos. O eres un noob. O eres un noob o algo les habrás hecho. Soy el infame hacker legendario. ¿El infame hacker legendario? No, suena que un hacker legendario sería admirado por la comunidad de hackers, ¿no? No sé si legendario e infame pegan mucho en la misma frase. ¡Oh, ya lo pillo! Eres el típico personaje irritante que se utiliza como alivio cómico, ¿verdad? ¡Lo jodiste! Bueno, si estás buscando un puesto de imbécil, me temo que no estamos contratando en estos momentos. ¡Ya tenemos a Rangu! ¡Eh! Es casi como si pudiese oírlo ahora diciendo idioteces. ¡Oh, mis sentimientos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¡Oh, no hay problemas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Se acabó! Te voy a darte el guantazo que vas a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué podemos sentir dolor en Eden? Yo aún, pero el resto... ¡Ah, sí que vas a luchar conmigo! ¿Quieres pelear? ¿Te parece que estamos de broma? ¡Exacto! ¡Dale sumerecido, Gabumón! Vale, si es lo que quieres, adelante. ¡Uf! A ver cómo acaba esto, porque... No sé yo. ¡Aquí no está en peligro, Rangu! ¿Cómo le puedo ayudar sin que ella se dé cuenta? Bueno, pues supongo que el plan se me ha ido a la mierda. ¿Eh, Rangu? ¿Quién demonios eres tú? ¿Vienes a ayudarla? No tengo tiempo para esto. Acabemos de una vez. ¡Tranquila, Nokia! ¡No dejaré que hagas nada! ¡Hostia puta! ¡Vamos, Nokia! ¡Ocupate tú! Este tío me va a dar una paliza. Vale, vale, vale. Tiene todo virus, ¿no? ¡Uf! Adiós a Furro. Exacto. Lo sabía. Pues se ha levantado. ¡Uy, que he aguantado con un PS! Sorprendente. Vale, tengo dos virus. Creo que me queda por lo menos... Por lo menos, por lo menos, otro vacuna. Mira, tengo dos vacunas. Esto está hecho. Furro por Lucy. Tóxica por Omega. ¡Aceptar! ¡Venga! Esto va a salir guay, ya veréis. ¡Soy el vejésimo! Vale, entonces. Ellos son tipo fuego y... Eléctrico. Técnicas... Martillo-cometa contra el eléctrico. Pensaba que era de hielo. Bueno, supongo que este es por servir. ¡Uy, cero! ¡Qué cojones! ¡Hijo de puta! Vale, hace trampas. ¡Mierda! Pues si hace trampas, no sé qué vamos a hacer. Voy a suponer que va a pasar exactamente lo mismo. Vale. Si tres por cero es cero. ¿Vamos a tener que hacer todo el combate hasta que me derrote a todos los Digimon? ¿Puedo huir? A lo mejor puedo huir. No hay escapatoria. Vale. Sí, es que si les voy a hacer cero de daño, no hay más que poder hacer, ¿no? Vale. ¿Qué demonios es este tío? ¡Es muy fuerte! Lo que es, es un puto tramposo de mierda. Pero que... Pensaba que era un fanfarrón, pero... Has perdido. ¡Tenemos que ayudar a Nokia! ¡Que todas nuestras fuerzas van a evolucionar! Aunque yo tenía nivel perfecto y no podía, así que no sé si vosotros... ¡Oh, qué cojones! ¡Hijo de puto! ¡Joder con el Warpsinka, ¿no? ¡Gabumón, Gabumón! ¿Qué les ha pasado a vuestros cuerpos? Soy Wargreymon. Y yo, Metalganurumón. Vuestro deseo de ayudarte. ¡Usáis de Choidin y evolucionar! ¿Por qué vosotros no me queréis? ¡Soy el vigésimo! ¡Ay! ¿Me he dicho evolucionar? ¡Vamos, Nokia! ¡A por él! ¡Enseñaremos todo nuestro poder! Bueno, a ver si combatiendo entre todos... Estoy muy cansado de que mis Digimon recibiesen hostias. Estoy muy cansado de darle collejas al vigésimo. ¡Drango, por favor! ¡Esfórzate al máximo una vez más! ¡He restaurado la salud de tu grupo! ¡A por todas! El problema es que antes no me esforzaba lo suficiente. Vale. Mejora de aceleración. Eso va a ser un problema. A ver. Flecha de hielo. Contra el fuego. ¿Cuánto le hago? ¡Ah! O sea, buen número, pero poco porcentaje. ¡Uh! Pero no habíamos perdido vida, ¿no? No sé. Al final el aura esa no era mal ataque. A ver. Lo de la probabilidad de causar muerte súbita sería la hostia, aunque dudo que funcione contra estos tipos. Le falta bastante más vida a Wargrimond de la que me parecía. Vale. Voy a utilizar el martillo cometa contra el que le hace muy eficaz. Aunque no es demasiado daño. ¿A quién le das? A todos en general. Pero bueno, no nos ha quitado prácticamente nada. No hay queja. Pero... Si siguen así muchos turnos, las pasaremos canutas. Vale. Vamos a seguir, creo yo... No. Voy a seguir atacando. Es lo mejor que puedo hacer, me parece a mí. Vale. Cuidado con eso. Y cuidado con eso también. El menudo grupo más grande somos, ¿eh? Es casi injusto. Vale. A ver. Es que yo creo que la puerta del destino es lo mejor que le puedo hacer. Aunque seguramente sea la que le hace atacar más lento y tal. ¡Mira! ¡Bloqueo! ¿Visteis? Bloqueo el efecto especial. Casi le da... O sea que la puerta del destino en realidad es increíblemente fuerte. Porque le está quitando más que un muy eficaz. Vamos a cargarnos a Wargrimond antes. Aunque no le haga demasiado. ¡Toma! ¡Fuerza de Gea! ¡Uy! Le hace daño a los dos. ¡Pero, perdi! ¡Cutre! Cutre Garurumond. Vale. Eso no me hace mucho. Menos mal que divertir unas defensas brutales. De dos golpes más me cargo a Wargrimond. Una vez me carga a Wargrimond, el otro no ha sido tan problemático, creo yo. Por sí solo no debería ser... Tanto lío. Uf. O igual sí. No sé. Vale. A ver. Sí. Pensé. Igual si le hago el ataque que le da a los dos. Pero mejor. Mejor no correr el riesgo. ¡Listo! ¡Listo! A este no le hemos hecho casi daño, pero ahora ya no nos van a hacer tanto daño a nosotros. Nos manejaremos bien. Voy a ponerme en contraataque. Es uno de los ataques que tenía prendidos, pero que no estaban puestos hasta ahora. Vale. Aceleración. Pues... Igual acelero a Omega. Que es el que más vida tiene ahora mismo, ¿sabes? Aturdido. Si se aumenta los críticos y hace el ataque que suele hacer críticos y que es múltiple, yo creo que saldrá guay. ¿Eh? ¡Toma! ¡Como he cruzado! Espero que no sea un ataque normal. ¡Joder! ¡Eso ha sido muy cutre! ¡Eso ha sido extremadamente cutre! Vale. A ver. Yo creo que tenía un anticonfusión de estos. Recuperación de aturdimiento. En luz. Así no nos ataca a nosotros. Es más por eso que por otra cosa. ¡Uf! Lo he jodido, ¿eh? Vale. Eh... Vigésimo resplandor. ¡Soy el vigésimo! ¡No se puede atararme! No le he hecho tanto daño como esperaba, ¿eh? El vigésimo resplandor. Puerta del destino es muy fuerte. O sea, ¿lo estáis viendo? Por los números no debería, pero lo es. ¡Oh! Igual es que este tío tiene muy baja defensa especial. Podría ser eso. Es el único ataque especial que les estoy haciendo. Ataque mágico de 100 de daño. ¿Qué tal este? Para lo que es, ¿sabéis? Lo estoy viendo probable. Lo estoy viendo probable. Vale. No tiene ataques mágicos puestos. Así que... Seguiré con esto un poco. ¡Uh! Ese sí que me ha molado. No hay congelación. No ha habido problema. Y ahora nos lo cargamos. ¡Venga! ¡Saludo de a piezmón de mi parte, hijo de puta! Perfecto. Mira. Me dieron sus medallas. Ojalá me hubieran dado USBs raros o algo. Ahí, ahí. Subid de nivel, cabrones. Subid de nivel. Supongo que no soy un hacker tan legendario, después de todo. Sí, cuando me esfuerzo, el daño cero se convierte en cientos. Y eso me ayuda. ¡Maldición! Podrás ser legendario si te unes a nosotros. ¡Nuch! ¡Calla, Nokia! ¡Que se nos una! ¡Lo hemos conseguido! ¡Necesito también, Rango! ¿Pero por qué estás aquí? Quiero decir... Yo soy datos. Vivo aquí. ¡Ya veo! ¿Te preocupabas por mí? Bueno, siento haberte preocupado. Aquí no, ha sido increíble. Agumon y Gamumon se han hecho muy fuertes. Yasu, ¿le has pedido a Rango que...? Sí, la verdad es que... Lo siento, puede que haya sido egoísta, pero estaba preocupado. Además, no necesitas llamarme Yasu. Me vale solo con Yas. ¡Valeentendido! ¡Gracias, Yasu! No, quería decir que... Bueno, no importa. De verdad, adelante nos esforzaremos al máximo por el bien de los rebeldes, ¿vale? ¿Qué pasa? ¡Jopi! ¿Eh? ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, 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 ja! A ese chico le salió un líquido rojo de la nariz. ¿Qué era? Es la prueba del golpe directo que le han dado mis férmonos al lóbulo del amor de su cerebro. ¡Sabes perfectamente lo que estás haciendo! ¡Qué hija de puta! Así que tú también has evolucionado, Nokia. Es tu movimiento especial. ¡Impresionante! Las chicas somos como los Digimon. Siempre estamos evolucionando. ¿Criaturas más mecánicas? Bueno, hay chicas que se ponen grandes cantidades de silicio en el cuerpo a medida que evolucionan. En fin, Agumon, Agumon, ¿os habéis transformado en Digimon realmente impresionantes? Y todo gracias a ti. Los Digimon solo podemos volvernos realmente fuertes cuando formamos una amistad fuerte con nuestro entrenador. Me volveré tan fuerte como pueda para protegerte. ¡Guarguen y Mon, Metal Gear Unumon! ¡Gracias! ¡Sos los mejores Digimon que podría tener! Y mirad ya a los míos. ¡Suegésimo! ¡De acuerdo, vamos al lío! ¡Rebelde, es hora de repartir estopa! Y entonces dijo... ¡Rebelde, es hora de repartir tu ropa o algo! La verdad, no le estaba haciendo caso. ¿Cómo estaba la señorita Nokia Shiramine? Bueno, ella no es del tipo de chica que se rinde fácilmente. En cualquier caso, es interesante saber cómo Agumon y Gabumon han dige evolucionado. ¿Verdad? Yo aquí esforzándome y resulta que... Supongo que esto hará que las actividades de los rebeldes sean más intensas. Ahora le prestarán mucha más atención. Tal vez ella sea capaz de hacerles cambiar de opinión después de todo. ¿Eh? ¿No lo sabes? Cualquier figura histórica que cambie el mundo es inevitablemente ignorada en su propia época. En realidad, no. Y hay mucha gente que es ignorada en su propia época y que tampoco se convierte en una figura histórica después. Dicen que hay una delgada línea entre la locura y la genialidad. Tal vez tengan razón. Ahí sí. Bueno, el caso está resuelto. Gracias por todo tu trabajo. Bien. He cobrado por ayudar a una amiga. Bien. Digiline. Mis amigos adoran los digiconciertos. Los artistas tienen mucho talento. No estaría que sea popular. Este era el digibisbal aquel, ¿no? Completado. Subes de rango. Uy, pero si ya era Cybersluz, ¿ahora qué soy? ¡Buen Cybersluz! ¡Antes era uno mediocre! Bueno, sí. Sí, sí, me cuadra. Estuve dando vueltas por Kaulun 3, ¿sabes? Eso no lo haría un buen Cybersluz. Vosotros y vuestros Digimon crecéis tan rápido, más de lo que queráis. Es algo hermoso de ver. Necesito hablar de Nokia, de los rebeldes. ¿Puedes venir a Eden? Entiendo. ¡No te he dicho nada! Enviaré una solicitud formal a tu oficina sobre este asunto. ¡Eso, paga! No me importan mis amigos. ¡Tú paga! Nuevos casos añadidos. Uno. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Cliente Yugo. Lugar Ford Jackson. Algo que me mosquea sobre Nokia. Es algo que necesito contarte. Y me da aún más memoria, que es lo que necesito para volver a meter a Flair en el equipo. Y es posible que me falte alguien más si no me esté dando cuenta. Pero por lo menos a Flair. ¿Dónde tenía que ir? Ford Jackson. Voy. No tengo memoria. ¡Ah! Vale. ¿Dónde tenía que ir? Ford Jackson. ¡Pasa, panda! Es como que se ha sorprendido al ver mis Digimon. ¿Y estos qué dirán? ¡Zaxon son los reyes indiscutibles del hackeo! Es decir, con gente como yo administrando los ordenadores. ¿Qué esperabas? Creo que ya hablábamos con este tío. O sea, que ya nos había dicho eso. Vale. ¿Eh? Gracias por venir. ¿Cómo te va el negocio de los Cybersloot? Increíblemente rentable. Como no tengo que comer, ni dormir, ni nada. Pues todo el dinero me lo gasto en mis Digimon. Que a su vez me generan más dinero. Son como NFTs. Dinero que genera más dinero, pero que nunca saco y uso en la vida real. Ya veo. Está bien. Alguien tiene que decirlo. Acostémonos. Era un chiste, ¿eh? Ah, lo siento. Me había hecho ilusiones. De esto trata la petición que te he puesto. Bien, iré directo al grano. Quiero que pongas fin a las actividades de Nokia con los rebeldes. Matar a Nokia, ¿entendido? Por más de mil y un más memoria tengo que hacerlo. ¿Eh? ¿No lo entiendes? Su mera existencia es un incordio para mí. Quiero unir a todos los jaques bajo mi liderazgo una vez más y restablecer el orden en Eden. ¿Y por qué perdiste el estatus antes? ¿Que sería mejor cooperar? Sabía que dirías eso. Sí, la verdad es que es más fácil manejar a una facción pequeña que a una gigante. Así que si la facción pequeña de Nokia te jura lealtad a ti, pues tendrías el control igual. Pero sería menos probable que volviese a pasar lo de antes y que se escindiesen grupos concretos que no te obedecen. Que te recuerdo que ya te ha pasado. Así que no tengo motivos para pensar que esta vez lo harás bien. ¿Este mundo, Eden, te gusta? ¿Y yo, te gusto? Verás, yo amo a Eden. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal si vamos a dar un paseo? Vale, es un aromán... Suena bien. Quiero sentirme más en sincronía con... ...Eden. Vale, vamos a la zona comunitaria de Eden. Vale. Vale, ¿qué tal si hablamos en ese banco? ¿De peces o de dinero? Ah, se dicen que las personas en Eden solo mienten sobre quiénes son... ...y nunca se pueden saber sus verdaderas intenciones, pero... ...aquí las personas no están atadas a sus vidas, así que pueden expresarse tal y como se sienten en realidad. Por eso amo a Eden. Y ese es el motivo por el que yo siempre digo que no es cierto lo de que... ...ay, Internet cambia a la gente, o... ...Internet saca lo peor... No, 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 no. En Internet eres como eres de verdad. Si eres un hijo de puta en Internet, es que eres un hijo de puta en la realidad. Y es posible que seas un hijo de puta porque tienes un problema en tu vida... ...que hace que tengas mucha ira contenida y mucha tristeza que quieras sacar de alguna forma. Pero una cosa no quita la otra. Si eres un hijo de puta en Internet, eres un hijo de puta en la vida real. Porque si no eres un hijo de puta en la vida real, no eres un hijo de puta en Internet. Yo nunca he hecho putadas a la gente... A ver, una vez cuando éramos muy pequeñitos, nos metimos a un foro y fingíamos que éramos una señora cachonda... ...para ver si engañábamos a alguien y reírnos. Pero 12, 13 años... Eso es... Y éramos unos hijos de puta. Ya me entendéis. Habíamos hablado con él. Vale, ¿dónde está el grupo de peces? Aquí. Saquemos nuestro dinero. Tal y como pensaba, es un buen sitio. ¿Sabes por qué se creó Eden? ¿O por un plan malvado o para crear un mundo perfecto? Eden se creó para liberar la mente. Del cuerpo, ¿no? Como les quitaron el riñón a los chavales aquellos. Este mundo es la búsqueda de un sueño para liberarte de los grietes del cuerpo terrenal. Eden es un lugar verdaderamente único, donde la gente está libre de sus obligaciones. Donde pueden expresarse libremente tal y como son. Es la Matrix, pero sin que te mantenga con vida. Los desarrolladores de Eden trabajaron hasta desfallecer tratando de crear un mundo tan ideal. Irónico. Hicieron crunch para crear un mundo sin trabajo que ahora las empresas están utilizando para que tengas una oficina también en internet. Ah, el ser humano no merece vivir. Los desarrolladores transmitieron su entusiasmo a los usuarios. Y Eden se convirtió en un paraíso para los virtuosos conforme se reunían aquí. Pero, ¿en qué se ha convertido Eden? Los hackers están descontrolados. Oprimen al débil con su mala voluntad. Esa es la clase de casos que se ven todos los días. Este mundo está en crisis. Creo que el mayor problema aquí no son los hackers, ¿eh? Perdona que te diga. Creo que como en la vida real, el pequeño tipo que molesta y es muy visible en realidad no es tan problemático. Como lo son las grandes empresas que te joden vivo. Pero que nadie puede decir nada malo sobre ellas. O hacer nada sobre ellas, mejor dicho. El Eden actual ya no es tal y como debería ser. Yo entiendo a los desarrolladores que se dedicaron en cuerpo y alma al gran ideal que representa a Eden. Por eso quiero proteger a Eden. Más que eso, es mi deber hacerlo. Conservaré su legado. Esto me hace pensar todavía más que este podría ser el hermano de la chica esa. También es verdad que se parecen un poco en lo de que son así como modositos y tal. ¿Y por qué tenerle tanto amor a este mundo si no estaba relacionado con él? Es posible que sea por lo que acaba de decir, pero también podría ser por lo que dije yo. Y yo valgo más. Yo feels nice. No que es una buena chica. Ella ama a Eden y a los Digimon desde el fondo de su corazón. Los hackers, bueno, entrenadores más bien, que la siguen, son iguales a ella. Pues eso, tengo una facción... ¡Únete tú a ella, mejor! Así que no quiero que se metan en esto. Nosotros, los hackers egoístas, somos los únicos que deberíamos ponernos en peligro. Tú eres la única persona que puede detenerla. Espera, ¿yo soy un hacker egoísta? Antes le pegaste a tu Digimon por decir que era el vigésimo. ¿Qué problema te causa eso? ¡No tienes ni idea! Por favor, necesito que la convenzas. Deja que me lo piense. Me esperaba esa respuesta de ti. Seguro que habrías dicho eso, dijese lo que dijese. Sabía que después dirías eso. ¡Goo! ¡Ja! Eso también lo sabía. Comprendes mi punto de vista, pero no puedes abandonar a Nokia, ¿verdad? Eres muy amable. Siempre lo fuiste, incluso en aquel entonces. En aquel entonces, ¿eh? ¿Te refieres a... ¡Cuando éramos pequeños y... Y Arata sintió luz y yo sentí Fernando? Cuando te colaste en la sede central de Kamishiro, a pesar del peligro, no dejabas de preocuparte por todos los demás. El más débil de los rebeldes. El rango, ¿verdad? ¿Qué? 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 No vas a ir a ayudarle después de los anuncios. Ojalá haya anuncios ahora en YouTube. ¿Os imagináis? Habría sido una... No me voy a acordar de ponerlos en el momento concreto, así que... Habría sido putamente hilarante que hubieran salido. En fin, parece una emergencia. ¿No vas a ir a ayudarle? Te acompañaré. Venga. Vamos ya. Kowloon significa Kowloon nivel 1. Kowloon... Tenía la cosa esta de misión la última vez. Por una vez. Kowloon nivel 4. Hijos de puta, ¿eh? No me lo dicen. ¿Será por la traducción a lo mejor que se comieron ese detalle? ¿O en el juego original no te decían a qué Kowloon ir? En fin. Ese tío sigue ahí. Así que esa no es la puerta. Vale. ¿Seguro que esto es Kowloon nivel 4? Vale. ¡Por si acaso! Yo ya no me fío de nada. Ay, será aquí. Vaya hambre. ¡Espera! ¡No! ¡Eso duele! ¡Para! ¿Por qué te duele tu cuerpo digital? No seas tan egoísta. Estás diciendo estupideces. ¡Que no! No me mientas. Me has llamado hacker anticuado, ¿verdad? No he sido yo. Yo no he hecho nada. Yo no te he llamado nada. ¡Ah, Rangu! ¿Y ese es Yugo de Saxon? ¡Por favor, ayudadme! Estaba tratando de ayudar a Nokia reclutando a este hacker anticuado. O sea, que sí que lo dijiste. Para unirse a nosotros. Pero bueno, ha pasado esto. Es como un anuncio. Es como un título de YouTube. Ha pasado esto. Pero en realidad no fue tan interesante. ¿Eh? ¡Ah, Rangu llegó a su carro! Anticuado, ¿eh? Supongo que tenemos que adaptarnos a los tiempos modernos. ¿Vas a defender los títulos de este... Los métodos de este pardillo? Se estaban burlando de nosotros, los hackers. ¿Y qué? Si lo que ha hecho ese pardillo es suficiente para herir tu orgullo, parece que ese orgullo tuyo es bastante frágil. ¿No crees? ¡Uuuh! ¿De qué hablas? ¿Tú también vas a vacilarme? Le puedo partir la cara fácilmente a un poser como tú. ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Ah! Me refería con los... ¡Ah! Con los Digimon, decía. ¡Ah! No me importa si te consideran una leyenda viva. No eres más que la palabrería de tus fanáticos. Rangu, vamos a ello. No homo, ¿verdad? ¡Totalmente homo! ¡Me amordadas! ¡Wow! El Mega Quagamón este, o como se llame. ¿Vale? ¡Uf! Ha empezado fuerte el hijo de puta. ¡Venga! ¡Oh, no! Su... Su cola puede romperlo todo. Espero que no me golpee. ¡Hostia puta! Tiene un Machine Dramon el cabrón. Vale. A ver, ¿qué tenemos delante? Agua, planta y... No veo lo que es el otro. Neutro. Pero creo que es... Tierra o... Tierra. Vale, neutro de tierra. Y yo... Mis ataques son de... Nada que nos ayude aquí. Pues... Vamos ya. ¡Toma! El poder arderá y resplandecerá. Vale. Vacío sónico. Este sí. Este sí. Contra el tierra. Ahí estamos. Se le ha dolido. Vale. Tengo la espada espiral, que es eléctrico. Venga. ¡Ay, que lo hace poco! ¡Qué mal! Pues entonces... Voy a usar... No. Eh... ¿Qué iba a hacer? Mierda. ¡Eh! Exposión de energía. Supongo que tendrá menos defensa especial que física. No, no. Tiene buenas defensas. Vale. Es que tengo a los tres vacunas. Y eso no es... Eso no es bueno ahora mismo. Va. No ha habido problema. A ver. ¡Dale! ¿Qué me llaman? Colgar. Ahí estamos. Voy a atacar. Menudo día, gente. No puedo con la vida. No puedo con la vida. Vale. Puerta del destino en realidad es muy fuerte. Igual me lo cargo ya con esto. Porque estoy viendo que con la vida que tienen... Igual es más fácil cargarme al Mega Cuagamón primero... Y luego al Anquilamón. Sí. Debería haber ido primero a por él. Ya estaría. Pero bueno. Vale. ¿Un ataque múltiple? No, tío. Siempre pienso que lo tengo. Siempre lo tengo en los que no estoy usando. Pues... A por este. Porque el turno del otro llega mucho después. Así que da igual. Au. Cuidado. Nish. Igual debería cambiar de una vez. Vamos a cambiar a Ciber por... Furro. Que es neutro. Aceptar. Sé que hay un virus ahí, pero el virus va a caer pronto. Así que el neutro me viene bien para el datos. ¿Se ha muerto solo? ¿Qué ha pasado? Ah, no. Le atacó el Machindramón. Entiendo. Vacío sónico. Vale. Perfecto. Me siguen llegando más mensajes. Perdonad. Vale. Ahora... Pensaba que iba a ser el turno de Magnan Gemón. Pero no. Ah... Flecha de hielo... Fuera. Me distrajo totalmente el móvil. Es decir, pena no haber hecho ese daño antes, pero fueron 3-30. Tampoco es para fliparse. Vale. Este tío era... Agua. Y el agua es débil ante eléctrico, pero no tengo. Golpe pesado. 110. Este era el golpe para todos los enemigos. 105. Dos físicos. Venga. Démoslo con este. A ver qué pasa. Zasca. Y recupera vida. Que es una muy buena habilidad. Uf. Eso fue lo que pasó antes y que yo estoy tonto. Y... Aunque esto me va a ir más lento, yo creo que con un puerto del... Ah, no. Es verdad. La ineficacia. Pena que no le haya hecho la muerte instantánea. Habría sido guay. Dormido. Por lo menos se le recupera la vida. Y con otro. Vau. Fu. Ahora ya sí que fu-era. Vau. Fu-era. De aquí. ¡Oh! ¡Dale a like, gente! Para más chistes chistosos, suscríbanse a mi canal. Vale. Perdón. Uy, en vestida sónica nivel 2. Pues a cambio de... La embestida sónica nivel 1. ¿No? Yo creo que la 2 será lo mismo, pero más fuerte. Como cambie el efecto, me voy a la mierda. Se nos quedó mirando un momento en plan de... Pues, ya verás. Entonces, este es el poder de Yugo de Saxon. Está completamente a otro nivel. Tienes la capacidad de cambiar, de mejorar. Si quieres, pásate por el foro Saxon. Nuestras puertas están siempre abiertas. Que nos levanta la captura. Justo lo que cabría esperar de Yugo de Saxon. Una fuerza monstruosa y la capacidad de traer nuevos miembros con facilidad. Hubiera sido mejor hacer esto con Nokia. Dime, ¿por qué te uniste al equipo de los rebeldes? Joder, ¿tú has visto las peras que lleva? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, yo supongo que porque Nokia es honesta. Me gusta Eden. En realidad, para ser honesto, es más que eso. Soy un fanático de Eden. Pero odio en lo que se ha convertido. Así que quería hacer algo al respecto, pero no tenía ni idea de lo que debía hacer. Estaba perdido. Nokia está protegiendo a Eden y a los Digimon a su propia manera. Directa y honestamente. ¿Ves cómo es un error querer eliminarla? Cuando la vi me sentí como un tonto, como si necesitara hacer algo, lo que fuese. Así que me propuse a ayudar a Nokia a transmitir su punto de vista si play honesto. ¡Eh! ¡Ah! Hablando de la reina de Roma. Nokia me está llamando. Tengo que ir y darle esto. No parece que podamos pararla. Rangu, tengo que pedirte un favor. Pensé que nunca lo dirías. Digo, ¿qué? ¿Podrías hacerte cargo de protegerla? A Nokia me refiero. Sí, bueno, eso intenté antes y me salió Regulín. Aparentemente por falta de esfuerzo. La verdad es que tú y yo nos parecemos. Es verdad. Ambos somos... Entrenadores. ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! Nos dirigimos a un futuro incierto. Y tú también eres... digital, como yo. Porque desapareces y las mierdas. Yo creo que es que tienes el mismo poder que yo. Pero... Estad preparados. La próxima vez que nos veamos, seremos enemigos. ¿Por qué? Pero... Pero teníamos el mismo... ¡Ah! ¿Te ha pedido que la protejas? Sí. Y creo que me dio unas cuantas vibes de que estaba por mí. Pero... Le dije que no. Pero el caso consistía en detener sus actividades, ¿no? ¡Qué chico tan raro! Bueno, no se ha pagado igual, así que... Por lo que me estás contando, suena como si sus sentimientos por Eden y el sentido del deber fueran meras inquietudes adolescentes. Bueno, eso está bien. La mayoría de la gente no se conmueve con meras palabras. Los posibles eventos que te depara el futuro deberían empujarte hacia adelante. De todas formas, el chico pagó nuestros honorarios. Es honesto y eso lo respeto. Tal vez sea algo rarito, pero lo han educado muy bien. Sí, quizás demasiado bien. En realidad, probablemente sea tan raro por haber sido educado tan bien. ¡Ja, ja! ¡Lo estoy diciendo de coña! Vale. Vuelve a la agencia para informar. ¡Dámelo todo! ¡Más memoria! Es una pena que no sea el más memoria EX, pero bueno. Pero eso se ha arreglado para atraer a un grupo de gente bastante diverso. Sí, soy increíblemente sexy. ¿No sabes lo raro que es eso para un detective? Vale. No, no, quita. ¿Puedo activar el antivirus fuera? Ah, ya me parecía a mí. Objetos... ¡Más memoria! ¡Genial! Y con esto, me parece... ...que ya llegaba. ¡Ah! ¿Dónde estaba el...? ¡Ah, no! Tenía... Es verdad. Es una pena que no haya un acceso directo hacia la izquierda o algo desde allí, pero bueno. Vale. Si no recuerdo mal, y repito, si no recuerdo mal, lo que me impedía esto... ...eran como dos puntos o algo así. Así que... ¡Ahí! Estamos. Vale. ¿Qué he aprendido? Revienta texturas. Pues no es la mejor del mundo, ¿qué queréis que os diga? Vale. ¡Perfecto! El grupo está de nuevo unido. Vale. ¿Podemos ir a evolucionar a alguien? Alfa. ¿Cómo vas? Nivel 5. ¡Uh! Le faltaría inteligencia. Este parece Silfimón o algo así. No me interesaría demasiado. Para esta le faltan bastantes niveles. Bueno, no tantos. Pero algunos niveles todavía. Y para este unos pocos niveles. Esta supongo que es la oficial, ¿no? La que es más su rollo. Aunque pierde el fuego. Y esta es otra. Que las acabaremos viendo todas. Así que supongo que mejor ir primero a por esta, la verdad. Ah... Vale. Flair podría evolucionar... No. A nadie todavía. Tiene sentido. No tienen tanto nivel. Omega acaba de ir a evolucionar. Sería un poco raro evolucionarlo de nuevo. Tiger Vespamón. No lo esperaría. ¡Uy! Este es el mismo al que podría evolucionar el otro, ¿no? ¡Hostia! Este que tiene el mismo tipo supongo que será el suyo. El nivel 60 podremos. Lucy, ¿qué tal vas? El mismo de alfa. Nivel 55 todos. Y este 60. ¡Uy! Este es virus. Tóxica. Ya habíamos visto que hasta el 60 no podía hacer nada. Cyber está a nivel bajo. Ah, claro. Está al mismo nivel de antes casi. Porque estos no los dejé en la guardería. Este yo creo que es High Andromon. Me tiene bastante sentido. Solo necesitaría subir al 55. Que no creo que tarde tanto. Y genial. Y por último Furro. Pues está en la misma situación. Y ya que estamos. Vamos a ver si hay alguno más por aquí que pueda hacer algo. A ver. ¡Uy! ¡Qué pena! Lo quería evolucionar a este. Que es del que no tengo datos todavía. Bueno. Ya subirá los PS. Platinum Sukamon. Este lo voy a querer para lo suyo. No tiene que decirle falta. Así que nada. ¡Uy! Podía evolucionar a... De evolucionar a Hackmon. Este GeoGreymon lo evolucioné de Lagumon. Aquel que teníamos por aquí. Y aún no puede evolucionar a ninguno de estos. Tristemente. Le faltan Nestats. ¿Sanglupmon quién era? Ah, el bicho este que me habló antes. Y está a nivel 29. Y al 30 va a poder... Ah, pero le falta inteligencia. ¡Uy! Este puede ya. Pues... Esto parece un Wargarurumon, ¿verdad? O algo así. Este no sé. Vamos a pillar este. Venga. A ver qué es. ¡Uy! Le quité la D.E.Volución. ¿Vale? Me suena, pero no... Matadormon. ¡No jodas! ¿En serio? ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué siempre igual? Vamos a volver a ser Sanglupmon. Y lo volveremos a evolucionar cuando vuelva a subir de nivel. Ikakummon. Ah, está el 16. Eso ni de coña. Este Cordramon verde. ¡Uy! Nivel 30 le falta para los que no conocemos. Vale. Colamon nivel 40. Lo suyo es evolucionarlo a este, que es el que nos falta. Cuando tenga inteligencia 85. ¿Cuánto tiene ahora? ¡Uf! No sé yo. Yatagramon. Le falta nivel. Zudumon. Está recién evolucionado. Le falta nivel. Neptunmon ya es nivel máximo. Pajaroto. Debería poder evolucionar. Me lo he llevado siempre por los pájaros. Pero por esta línea de pájaros no sé si... Por la de Aquilamon ya no le quedaba nada que ver. A ver si por la de Pecmon hay algo en lo que evolucionara a lo que todavía no lo haya hecho. ¡No! Lástima. En fin. Pajaroto. No. Sí. Por la de Falcomón quizás le quede algo que no he hecho. ¡Ajá! No sé muy bien qué es, pero parece tener alguna clase de plumas o algo. Con suerte lo será. Y a nivel 14 no costará llegar. Vale. Y los demás ya estarían, creo. Sí. Sí. Los demás aún nada. ¡Muy bien! ¿Yo qué había venido a hacer aquí? Pero era lo del... Era lo del... Lo del más memoria que por fin podía recuperar a Flair. Vamos ya. He perdido funciones de... De... De la cosa de... No, 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 no. No tengo suficiente espacio para un Digimon. Estaba pensando, igual todavía me cabe el otro, pero no, no, no. Vamos igualaditos, vamos igualaditos. Salir... Porque creo que estoy a 82 de 85 o algo así. ¡Venga! Aparentemente tu amigo vuelve a rondar por el que hay café. Supongo que está en una edad complicada. Sí, pues más se le va a complicar como siga tomando café a su edad. Vale. Es común que los adolescentes ahora anden bebiendo café. En el anime lo veo mucho, pero no sé si a lo mejor es una cosa de Japón. Pero yo me acuerdo que en nuestra época, hasta que tenías ya más 18 o algo así, no te ponías a beber café. Había gente que a los 14, 15 ya bebía alcohol, pero el café era en plan de pa' qué. Sí sabe mal. Hola, por favor, tome asiento. No quiero. Y es malo para ti, o sea, aparte de la dependencia química, afecta tu crecimiento beber café de adolescente. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Anda, Rango! ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde que te estabas tocando inapropiadamente. ¿Viste eso? ¡Espera, ¿lo hiciste? Parece que tantos años de experiencia siendo detective te han hecho un as del sigilo. Llevo como una semana. No, no puede ser. ¿Por qué me preocupa? ¡Maldición! ¿Cómo lo sabías? Se te da demasiado bien lo de ser detective. Sí, bueno, mi jefa. Digo, sí, fui yo. Bueno, tal vez sea mejor preguntarte acerca de eso. No parece que vaya a ser capaz de resolverlo por mi cuenta. Vale, cuéntame. Dándome dinero, por supuesto. De todas formas, esto no voy a resolverlo por mi cuenta. A lo mejor es que te pido ayuda. Voy a tener que ir al tema de los... Joder, macho. Que igual ahora no va a ser esto, pero... Probablemente tengo que volver a bajar del... Alguien se estaba burlando de mí, ¿eh? O sea, esto no es diseño incompetente de mecánica. Esto es alguien que me odia. Nuevo caso añadido. Flores a Sakura. Y es de nivel 1 de dificultad. Símbolo ígneo. ¿Qué hará eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Habrá algo que pueda darle para ganarme su corazón? Aceptar misión. Volvamos a Broadway. Ya estamos en Broadway, es verdad. ¿Tu novia va a salir pronto del hospital y quieres hacerle un regalo? ¡Kioko, habla más bajo! ¿Se cura? Ella aún no es mi novia. ¿Aún? ¿Cómo aún no? ¿Qué significa eso? Ah, yo... Bueno... Mira, si quieres hacerle un regalo, pues dale lo que tú quieras. Pues tú dale, dale tu ternura y tu amor. Quiero buscar algo que le guste a una chica. ¿Podríais ayudarme? Pero sabes que si esto es un caso oficial tendrás que pagar, ¿verdad? No pasa nada. Yo solo quiero que tenga el mejor regalo posible. Ya, pero tendrás menos dinero después de pagarnos. Esto es un verdadero problema. Es decir, acaba de salir del hospital. ¿No crees que estás llevando esto un poco lejos? Para un poco. Ya sé que eres detectivo y todo eso. Pero no analices cada pequeño detalle por una vez. Es mi regla personal. No aceptar un caso a menos que lo entienda perfectamente. Pero bueno, supongo que puedo hacer una excepción por ahora. Por ahora, qué miedito. Necesito pasta para comprar el regalo, así que buscaré un curro a tiempo parcial. Me informé de algunos puntos de... De Edén encantados. Me informé de algunos puntos encantados. Pero necesito tu ayuda. Ese era uno de los trabajos de los que hablamos la otra vez. Ya no me acuerdo. ¿Aún se dedica a fotografiar fantasmas? Bueno, supongo que está bien. En fin, busquemos algo que le pueda gustar a una chica. Pero ¿dónde encontraremos una chica que nos dé su criterio? Lo siento, pero yo hace mucho que deje de pensar como una chica. Espera, ¿qué? Y tú eres muy poco sentimental, así que tenemos un pequeño problema. Podemos ir a buscar a Nokia, quizás. En una situación como esta, yo votaría por preguntarle a tu círculo de amigas. Vale, voy. Tetas, 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 un culo, tetas, tetas... ¡Ajá! Este es un consejo. Tu círculo de amigas. ¿Qué tal la... ¡Ajá! ¿Qué tal la nata? ¿Qué tal la nata? Bueno, no es precisamente femenino. Yo diría que es más bien del tipo romántico, eso me parece. ¿Qué tal Yuko? Bueno, ella no es realmente ese tipo de chica. Yo diría que es ingenua y probablemente no le importe el tipo de regalo que sea. ¿Nokia, quizás? ¡Perfecto! Probablemente no sea muy romántica, pero al menos se esforzará en elegir un buen regalo. O al menos así me lo parece. Creo que ahora mismo está en Shinjuku. ¿Nos tienes controlados a todos en todo momento? ¿Creíais que os daba a beber café horrible para que lo tomaseis sin más? Lleva microchips que permiten localizaros siempre. Ve y pregúntale sobre buenos regalos para chicas. Voy. Pensará que en realidad le estoy preguntando por un regalo para ella. Y luego se enfadará cuando no se lo haga, ya verás. ¡Vámonos! Átomos. Vale. Everybody, let's go. Shinjuku. Joder. Nunca es tan cerca. A ver... Necesito dormir. Supongo que estará por esta zona. Igual en la tienda de ropa. ¿Habrá ropa nueva en la tienda de ropa? Sí, ahí está. Ven a mirar. ¡Hola! Comprar. Comprar. Camiseta CyberSluz M es mujer o media. Camiseta SummerCamp. Nada. Creo que son las que había ya. Eh. Fuera. Espera que no haya pantalones, tío. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que quieres preguntarme desesperadamente? Sí. Regalo para una chica. ¿Estás buscando un regalo para una chica? ¿Tienes un poco más de información? ¿Un regalo para una chica? ¿Por qué preguntas, Rango? ¡Oh, my God! ¿Te gusta alguien, verdad? ¡No! ¡Lo juro! ¡Hárate solo un amigo! ¿Qué? ¿Qué? Pero si ya me tienes a mí. Espera, ¿es eso? Como no me puedes tener solamente para ti, tenías que buscarte a alguien más. Sí, probablemente sea eso. ¿Qué? Está indicando que en realidad me veía como una pareja. Supongo que soy demasiado intimidante para la mayoría de chicos. Por eso nadie se acerca a mí. Porque me tienen miedo. No es una buena señal. Pobrecito, al final se queda soltera por ser demasiado atractiva. Pero Rango y yo no somos así. Como rebeldes, todos compartimos los mismos objetivos e ideales. Tenemos una relación especial que puede con todo. Parecía que iba a decir algo, pero no. En fin, ¿con qué decías que necesitabas ayuda? Ah, si se trata del regalo para una chica, has acudido a la persona adecuada. Soy una chica y me gustan los regalos. Soy una experta en la materia. Cuando se trata de regalos para chicas, con los complementos no te puedes equivocar. Complementos. Ya, pero si yo no sé con qué le van a combinar. O sea, yo no sé de combinar ni de complementos ni de hostia. Solo sé que todas las mujeres de mi vida me dicen que no sé combinar y que he visto mal. Así que mis regalos, lógicamente, no servirían. Si solo me pongo cosas de color negro y azul marino, ¿cómo puedo no combinar? Las chicas comen, duermen y respiran por los complementos. Cuéntame más, que Twitter no me ha furado suficiente. Son un poco caros, pero ¿qué te parece un colgante de Vivian's? Hablemos en la oficina. Un colgante no está mal, pero he venido sin ella. Creo que algo de más de mil dólares masacraría la cartera de un estudiante de secundaria. Es demasiado. Sí, el precio es un factor, pero la verdad, en lugar de comprarle algo tan femenino, creo que en realidad sería mejor regalarle algo romántico. Un regalo que le demuestre que me he esforzado en pensarlo. O sea que algo femenino es algo caro, y algo romántico es algo que no es femenino. Comprendo. Un regalo romántico. Sé que dije que no haría muchas preguntas, pero tengo una para ti. ¿De qué se trata? Le acaban de dar del alta del hospital. ¿Por qué tanto empeño en hacerle un regalo tan impresionante? Esta es mi oportunidad para decirle a Sakura cómo me siento. Decirle cómo te sientes y cómo te sientes exactamente. Bueno, ya sabes, yo la quiero. ¿Y si le escribes una tarjeta que ponen... ¿Te quiero? A lo mejor le gusta. ¿La quieres? ¿Te gusta esa tal Sakura? Pues claro, ¿por qué querría decirle cómo me siento si no? En plan, me eres indiferente. Toma un regalo de mil dólares. Ya veo, ¿pero por qué te gusta? Ahí, ahí, que escriba eso. Bueno, no lo sé, pero no quiero dejarla. Quiero estar con ella. No soy el único que puede proteger a Sakura. ¿Qué obsesión? ¿Proteger de qué? Si la vas a recoger en el hospital, no la estás haciendo muy bien. Ah, soy Ryota. El único que puede proteger a Sakura. El único que puede proteger a Sakura. El único que puede proteger a Sakura. ¡Para! No es divertido. Corta el rollo. ¡Para! Suficiente. Bueno, ahora a trabajar, que para algo te pago. ¡Uuuh! Ahí te la metió doblada. ¡Ja, ja, ja! Vaya, está claro que es un adolescente con mucha voluntad. Pero es bastante honesto. Deberíamos ayudarle. En fin. Yo tengo 40.000 yenes. Le puedo comprar algo bonito. Un regalo romántico. Creo que deberías buscar a un amigo que sea romántico. Y preguntar su opinión respecto al tema. Arata. Bueno, un amigo romántico. ¿Qué tal Arata? Exactamente. Puede que no lo parezca. Pero yo diría que es todo un romántico. Creo que está en Akijabara. Ve y pide la opinión sobre un regalo romántico. Voy. Vale. Uy. Me hablan. Digiline. Los conciertos de Bisbalmón. Bisped, DJ Bisbalmón. Molan un mazo. Sus patadas y su voz son de otro mundo. A ver, por pasar el rato. Te he enviado un regalo. Vale. Había dicho Shinjuku o Akijabara. En Shinjuku estuvimos antes. Supongo que en Akijabara. Es que me... He pasado más de dos segundos después de que me lo dijeron, gente. Es imposible que lo recuerde. O igual era Shibuya. Yo qué sé. Voy a ir a Akijabara primero. Oh, oh, oh. Esta señora me habla. ¿Necesitas algo? Regalo romántico. Ya veo. Un regalo romántico. ¿Qué te parece una invitación al bufete dulces de un hotel? Eso se lo regalé a mi novia en persona 5. Poder comer todos los dulces que quieras es el sueño de toda mujer. Generalizaciones. ¿Qué es eso? Vale. Creo que no estaban aquí, Akijabara. Anda. ¡Echamos guante a un acogedor asqueroso! ¡Chillaba no se queda de una florista que le había timado! ¡Qué hijo de puta! Bueno, qué hija de puta. En todo caso. ¡Eh! Ah, ¿querías preguntarme algo? Vaya, tampoco tenías que decírmelo así. Arata, ¿qué sería para ti un regalo romántico? Romántico. ¿Qué? Pues, no sé. Estar con la persona ya es bastante romántico. Ah, entonces... Tengo algo para ti. ¡Ay, perdón! ¿Estás buscando un regalo romántico para una chica? ¿Quién es esa guarra? ¿Romántico? El romanticismo está pasado de moda, ¿no crees? Bueno, ¿y por qué me preguntas a mí en concreto? Eh, ¿yo soy un romántico? ¿De qué hablas? Que te lo ha dicho Kiosko, no entiendo por qué diría tal cosa. Algo romántico. ¡Claro! ¿Qué te parece una daga y un poco de veneno? Romeo y Julieta puede ser romántico, pero terminó mal. Vamos a otra, mejor. ¿La que viene esa cara? Sería un regalo muy romántico. Ya sabes, como Romeo y Julieta, sabes a lo que me refiero, ¿no? Ya, pero le falta el tema de la alta diferencia de edad. He oído hablar de ellos, pero... Es una de las tragedias de Shakespeare. Trata sobre el amor prohibido de Romeo y Julieta. Romeo cree que Julieta ha muerto, así que se suicida bebiendo veneno. Pero Julieta estaba viva, y cuando ve que Romeo ha muerto, coge una daga y se apuñala a sí misma en el corazón. Yo lo veo un romance estúpido y tóxico, para ser sincero. En todo caso, es más un aviso a los padres de evitar que sus hijos se enamoren. ¿Qué te parece romántico, eh? Bueno, no sé. Hay algo que te toca la fibra sensible en un acto tan profundo y dramático. A mí siempre me ha parecido muy estúpido, yo lo siento. Yo soy romántico, en realidad. No me gustan las tramas de estas que van solo de un romance que todo el rato hay malentendidos estúpidos y que nunca se dicen lo que sienten y que tal y que cual, porque me aburre, ¿vale? Esa mierda no me va. Y las comedias románticas tampoco me suelen gustar. Pero en sí, el romance como concepto a mí no se me escapa. Pero esa clase de cosas, lo que acabo de decir, el romance entre comillas ese de vamos a ser lo más estúpidos y autodestructivos posible, ese no me va. No me va para nada. No me emociona en absoluto. O sea, ver a la tía soltando al otro para que se hunda en el mar cuando podrían haber sobrevivido los dos no me hace llorar, me enfada. Ver a Romeo suicidándose cuando la otra estaba viva y que la otra encima podría haberle avisado de alguna forma y causó todo el problema y luego se suicida, me enfada. No me emociona, me enfada. La estupidez me enfada. Imaginad lo que siento cuando me veo al espejo. En definitiva, es un regalo romántico. ¡Es broma, es broma! Ha sido tú quien básicamente me ha llamado rarito a la cara. Solo te la estaba devolviendo. A ver, un regalo romántico. ¿Qué tal una entrada para el parque de atracciones? ¿Nunca has escuchado eso de que los recuerdos son las posesiones más valiosas que tenemos? Que creo que sí, pero lo olvidé. Montar en las atracciones, ver los desfiles, besarse bajo un cielo estrellado. A las chicas les gustan esas cosas, ¿verdad? Lo discutiremos en la oficina. ¡No, déjame, quiero comprar! ¡Ah! ¡Wow! Ir a un parque de atracciones para besarse bajo un cielo estrellado. Dar y como pensaba es bastante romántico. No le hemos dado el detalle de que acaba de salir del hospital. Igual no está para esos trotes. ¿Qué te parece lo de la cita en el parque de atracciones? ¿En medio del COVID? Una cita, una cita. Creo que ir a una cita debería ser el próximo paso. Primero me gustaría darle un regalo que la enamore. Vaya, sí que pones condiciones. En realidad lo he estado pensando y prefiero que el regalo no sea algo tan inusual. Algo simple pero elegante. La verdad es que tienes razón, pero simple y elegante es algo ambiguo. No sé. ¿Y si te dibujas una carita kawaii en la polla y grabas un vídeo? Vale, no le hagas caso a Rangu. Seguiremos pensando. Bueno, tengo que volver al trabajo. Sigue con ello, por favor. Hablamos más tarde. No, pero la gracia es que luego bajas el prepucio y hay otra cara con sorpresa. Luego te lo cuento. Es la tercera vez que haces eso. Ya, sí, es que es una idea a la que le he estado dando vueltas. Supongo que ya debería estar acostumbrada. Pero no entiendo por qué nos tenemos que encargar de todo el trabajo. Así que algo simple pero elegante. Solo nos queda Yuko. Ella no es simple, pero creo que es la única amiga que tienes capaz de aconsejarte en esta situación. Amiga, amiga... Entonces, Yuko... Sí, me parece que está en Kamishiro. Por favor, ve y pídele consejo sobre un regalo simple pero elegante. Seguro que puede decirte algo que no sea útil. Se intentará. Lo simple es bueno. Entonces yo soy buenísimo. Vale. Es una lata el seducir. Tantos regalos que no puedo decidir. Aparte de eso... Gracias a Dios. ¿Dónde coño está el sitio? No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está Kamishiro? ¡Ah, espérate! Kamishiro en el lugar digital. Gracias a Dios. Aunque me duele la garganta, no tengo tos. Vale. Vamos allá. Allá. Salto virtual. Empresas Kamishiro. Entonces la tía está conectada aquí y ya. Qué vida tan interesante. Soy el hija de su boca. ¿Tienes una pregunta? Lo simple es bueno. ¿Qué estás hablando? Si se te va a empezar a ir la pinza como un loco, llamaré a seguridad. Por favor. ¿Cómo podría enamorarle a alguien a usted? ¡Ajuda! ¡Seguridad! Vale. Es una putada estar aquí, ¿sabes? Ahí de pie con esta mierda girándote alrededor. Aunque nuestra relación puede estar en los límites de la amistad, que me toques así sin avisar. No, y perdón. Y le suelto la teta. Entonces, ¿querías preguntarme algo? Lo simple es bueno. ¿Eh? ¿Estás buscando algo simple y delicioso? Oh, simple y elegante, perdona. ¿A qué te refieres exactamente? Explícamelo con un poco más de detalle, por favor. A ver. La idea es que hay una carita, pero hay otra debajo, ¿vale? Me explico. Con hebras de lana para hacer el pelo... Perdón. Ya veo. Así que estás buscando algo que pueda gustarle a una chica, entiendo. Pero no creo que sea la mejor idea. Claro, tendrías que buscar algo que le guste a ella como persona, no como mujer. Para empezar, es un regalo para alguien que está eligiendo otra persona a la que ni conoce. La persona regalada debe pensar qué le gusta a la persona que va a recibir el regalo. Qué puede hacerla feliz, pensar seriamente en ello, considerar varias opciones, calentar la cabeza y al final elegir la mejor opción posible. En eso consiste hacer regalos. Como yo, que este año regalé una... Una mantita de microfibra y borreguillo a Edelweiss. Y la he estado usando todos los días. Desde antes del invierno hasta ahora, que va a empezar a hacer más calor. Y me imagino que ya la irá usando menos. Pero se ha rentabilizado a topísimo el regalo. Para otro año le regalo otra. Mira cómo te digo. En eso consiste hacer regalos. No se trata de lo que te dan, sino del tiempo y el trabajo puesto en pensar en lo que podría hacer feliz a la otra persona. Ese es el verdadero valor de un regalo. Por favor, dile a ese cliente que no puede decidirse con el regalo que piense detenido. Dile a ese cliente que no puede decidirse con el regalo que piense detenidamente la persona a la que quiera regalárselo. O sea, que no haré nada y cobraré igual. ¡Eres un genio, Yuko! ¿Eh? ¿Qué me haría feliz a mí? Comida. Esa es una buena pregunta. ¡Onigiri! ¿Con qué relleno? Eso es lo que me gustaría, Onigiri. Hecho con amor. Un buen Onigiri, cuanto más grande mejor. Cuanto más grande mejor. Bien, entiendo. ¿Cómo? ¿Que un Onigiri no te valdrá? Así que el tiempo que empleas pensando en un buen regalo es el verdadero regalo. Como el One Piece, que en realidad eran los amigos que hicimos por el camino. ¡Y Chiro Oda dijo que no sería eso! Pero aunque no lo sea, lo es. La verdad es que tiene sentido. Pues claro, eso es. Eso es exactamente lo que debería hacer. Lo pensaré yo solo. Pondré mi tiempo. Pensaré en lo que haría más feliz a Sakura, en vez de pagaros. ¡No! ¡Espera! ¡Genial! ¡Gracias, Zenwikioco! ¡Yupi! Tenemos su dinero igual. ¿Qué más da? ¿De verdad tenía que salir corriendo y gritando así? ¿Y a dónde va? A pensar muy rápido. Estos jóvenes no tienen remedio. Me gusta mucho que mi camiseta esté mal hecha. Porque la idea de este tipo de telas es que se igualen, ¿no? Pero en la realidad, cuando las cosen, no suelen quedarse iguales. Entonces, la línea esta de aquí, de la costura, está súper mal hecha. Y eso es realista. Estos jóvenes no tienen remedio. Vale. A informar. Símbolo ígneo. ¿De qué me servirá eso? Tengo curiosidad por saber cómo evolucionar este romance. Le deseo la mejor de las suertes en cortejarla. ¿Cuántos años tienes? ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 10. La Tierra Prometida. Hackers de Zaxon. De Kowloon. No. Hackers de todo Eden. Os pregunto. ¿Sois libres? ¡Ig Big Nine lo cortan! Vale. Libres de restricciones. De interferencias. De monitorización. ¿Acaso hoy en día existe la verdadera libertad en Eden? Bueno, técnicamente este es un servicio privado que nos... ¡Ah! ¿Y qué fue del prototipo de Eden? Cuna de los hackers. Su tierra prometida, unida por Zaxon. Es un mundo idealizado por el creador de este mundo digital. Que ofrece una vida llena de libertad. Pero se apoderaron de Ander Zero al lanzar Eden. Vale. No lo dijo Zaxon. Dijo Ander Zero. Es que antes salió muy rápido el diálogo y luego muy lento. Y lo convirtieron en un servidor autónomo para controlar la información. Ahora no es más que una fortaleza equipada con la seguridad más fuerte del planeta. Ander Zero, nuestro hogar ideal, se encuentra en uno de los servidores más antiguos de Eden. El servidor Valhalla. El que no se podía hackear, supuestamente. Ha llegado la hora de que los hackers recuperemos nuestra utopía. Para traer un nuevo orden a Eden. Para liberarlo de una falsa libertad llena de monitorización e interferencias. Nosotros, Zaxon, declaramos públicamente que vamos a reclamar nuestra tierra prometida. ¡Ander Zero! Mira que como desconecto en el server. A todo aquel que comparte nuestras aspiraciones. ¡Uníos a nosotros! ¡Por Ander Zero! ¡Ander Zero! ¡Na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Mi favorito es Papyrus! Vale. ¡Vámonos! ¡Sí que le has dado todo! ¡Ha sido un discurso lleno de pasión! ¡Algún día serás un gran jefe! Me pondré la máscara que haga falta para salvar a Eden. Aunque sea una estupidez. Aunque tenga que recubrir a patrañas y leyendas. Si consigo llegar a Ander Zero, podré rehacer todo. Entiendo que Ander Zero entonces es un servidor de control. Podré recrear Eden tal y como lo imaginó su creador. Seguro que tú deseas hacer realidad. Y yo estaré allí contigo apoyando hasta el final. Los hackers, inspirados por el discurso de Yugo, se dirigieron a Ander Zero, su tierra prometida. Pero rebobinemos un poco. Yo trabajo por dinero. Doy el callo por dinero. No sé qué y no sé cuántos. Pero a mí, dame dinero. ¡Eso yo, soy yo! ¿Tienes dinero? ¿Tienes tiempo? Supongo que sí. Vamos a reunirnos en la zona libre de Eden. ¿Eh? ¿Qué deberías traer? ¡Ah, sí! Tu valor y tu amistad con los Digimon. Vale, nos vemos allí. Y si llegas tarde, prepárate para recibir el golpe infernal de aquí o no. No sabe acaso que tiene que darme dinero para que vaya. Iré a la zona libre de Eden. Aunque en la zona libre de Eden hay bastante Eden. Ya se ha ido, ¿no? Ve a Eden. Pero algo está dando problemas, así que ten cuidado. Vale. Uy, me hablan. D-Line, D-Line. Uy, cuántas cosas. Uy, ¿sabes qué? Se cura ha salido del hospital. Hoy ha venido a clase. ¿Quién puede sentirse solo con amigos como tú? En serio, me alivia un poco oírlo. Aunque yo de clase solo tengo recuerdos de bullying. He vuelto a clase en cuanto me he recuperado. Riot dice que me salvaste. Gracias. Genial. Riot se pondría contentísimo. Yo pensaba que le iba a hacer un favor y le iba a decir, bueno, Riot hizo casi todo el trabajo. Y mientras lo hacía, decía, y no quiero ninguna recompensa porque lo hago porque la amo. No, pero yo no te he dicho nada. Y entonces, pues, los iba a alcahuetear a tope. En fin. No sé cuánto llevamos de capítulo, pero creo que lo voy a dejar por aquí. Me he animado un poco al hacer el capítulo, pero lo que está físicamente mal no se arregla animándose. Así que, gente, os quiero. Like si os está gustando esta serie. A mí mucho. No es la que tiene más visitas del mundo, pero parece que se están manteniendo. O al menos las que he hecho hasta ahora. Mira, una hora y media. En realidad no está tan mal. ¡Chao! ¡Chao!